Es que la palabra de Dios nos confronta, ¿sí o no? Nos confronta, aleluya, a no ser ligeros, aleluya, sino pensar, gloria al Señor. Pero no es que no le vamos a prometer nada al Señor, o es que no le quiere prometer nada al Señor. Que andan como, no, porque no puedo, no, porque no, no, porque no voy, no voy, y siempre están como en esa, no, no. No, el Señor está buscando gesta dispuesta. ¿Verdad? Aleluya, gente que diga, yo voy, yo voy a hacer el trabajo, yo quiero, Señor, envíame a mí, aleluya, yo voy, como dijo el profeta, en mí aquí, envíame a mí, Jehová, ¿quién irá? En mí aquí. Si no me equivoco, fui Isaías, que dijo, en mí aquí, envíame a mí, yo iré. Aleluya, yo voy a hablar, yo voy a decir, aleluya. Aleluya, hay una obra poderosa, que es la obra de nuestro Dios. ¿Y cuál es la obra de nuestro Dios? Salvar a la gente. Y nosotros tenemos que ser parte de esa obra, e ir a buscar a la gente y salvar. Aleluya, Dios, nosotros nos vamos a salvar, para salvar al Señor. Pero hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros, nos vamos a ir. Ay, no voy a prometer porque después no cumplo, no, no, no. Aleluya. ¿Verdad, Dios? Hay que ir. Santo, hay que coger esta carne. Es que no le gusta. Agarrarla, para allá que va. Arrastrarla. Es un hombre que ha arrastrado esta carne. Porque si nosotros nos dejamos llevar por la carne, la carne nunca quiere ir. ¿Ah, Dios? Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo? Si la iglesia necesita sembrar la semilla. ¿Sí? Porque es la iglesia la que siembra. ¿Y quién da el crecimiento? Dios. Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y debemos comprometernos a hacer ese trabajo. ¿Amén? Porque entonces, hermano, la mesa es mucha. Dice la Escritura. Pero son pocos los obreros. ¿Quién va a ir? Aleluya. Yo creo que nosotros debemos comprometernos con Dios y pedirle al Señor que nos ayude a cumplir. No olvida ahora que fue dentro del pez que dijo cumpliré lo que te prometí, Señor. ¿A dónde lo dijo? Dentro de un gran pez cumpliré lo que te prometí, Señor. Desde el vientre del pez lo dijo. Aleluya. Es mejor cumplirle al Señor bueno y sano. ¿Ah? Que cuando ya no se pueda hacer nada. Gloria a Dios. ¿Ah? Recuérdese. Eclesiasté. Gloria al Señor. Que dice. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos en los cuales diga yo no tengo en ellos contentamiento. Gloria a Dios. Cuando se nos empiecen a caer los dientes. Alaba la gloria de Dios. Cuando se nos comiencen a caer. Aleluya. Todo. El pelo. Y todo. Cuando tengamos miedo que no podamos ni caminar de aquí a allá porque no podemos. ¿Ah? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud cuando tienes fuerza para trabajar. Antes que vengan los días malos en los cuales diga yo no tengo fuerza ni para levantarme de esta cama. Ahí no está a poder hacer nada. Su nombre es Gloria. Así que tenemos que esforzarnos hermano porque hay un trabajo que tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer nosotros. Amén. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo. Así que si hay alguien que necesita la oración que esta palabra le habló puede pasar al frente y nuestra hermana Arlín va a orar por usted. Gloria.